¡Ahhh! 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 ¿Qué tal amigos coleccionistas y amantes de lo arcano? Bienvenidos al mostrón número 5. Y en esta ocasión les hablaré sobre un filme, el cual a pesar de ser de los años 80, no ha sido tocado por el tiempo. Pero primero, veamos... la cabecera. Mostrón 2020 La noche de hoy les hablaré sobre... The Last Boys, Los Chicos Perdidos, Jóvenes Ocultos, de Josh Schumacher. Un filme donde nos narran las vivencias de dos jóvenes hermanos, los cuales, junto a su madre, se mudan a... Santa Carla, California. ¿Y esto de mudarse siempre trae cambios consigo y transiciones? Más cuando eres joven, como este dueto de hermanos llamados Michael y Sam, los cuales intentarán adaptarse a su nuevo hábitat, así como integrarse a algún grupo social. Ellos logran medianamente hacer todo esto. Por su parte, por su parte, Sam encuentra la amistad y compañía de dos hermanos llamados Frog, los cuales son algo excénticos y atienden una tienda de historietas, muy cerca del muelle de Santa Carla. Muy mal por este par de hermanos, que no saben lo que la humedad le hace el papel. Volviendo a Michael, éste también logra encontrar nueva compañía, pues vagando en la playa de Santa Carla, es seducido por una joven de nombre Star. Sí, estrella, es el peligro de tener padres hippies, te ponen esos nombres. En fin. Star, pertenece a una clica de jóvenes un tanto peculiares, los cuales parecieran una agrupación de rock alternativo de los ochenta. No sé si me van a robar la cartera o me van a cantar And I run, I run so far away. Creo que me robé ese chiste de otro blogger. En fin, continuemos con el film. Michael logra integrarse a este grupo tras una iniciación la cual casi le cuesta la vida. Éste, al reclamarle a David, el líder del grupo, es aceptado por todos, pues a David le agrada su actitud, altanera y retadora. Claro, Michael tendrá que pagar un precio muy alto. Pues Michael es llevado por el grupo a su guarida, una especie de cueva, la cual está algo escondida en la bahía. Es ahí donde el grupo, tras presionar y acosar a Michael, hacen que beba un extraño brebaje para completar su iniciación. Y si algo aprendimos de Tastaf o la cosa o la sustancia maldita, es que beber brebajes desconocidos nunca termina bien. Pues Michael empieza a sufrir cambios en su cuerpo. Éste empieza a despertarse por las noches, sudoroso, temblando, muy tieso y húmedo. Ok, eso se escuchó. Básicamente, Michael se está convirtiendo en un maldito vampiro. Y su hermano menor se da cuenta de ello. Y decide tomar cartas en el asunto, pidiéndole ayuda a sus dos nuevos amigos, los hermanos Frog, los cuales le dicen que tendrá que eliminar a su hermano antes de que la transformación se complete. Sam, no le cae muy bien la noticia, y decide tomar otras medidas. Ir por el líder de esta agrupación. Así su hermano se liberará de la maldición de Nosferatu. Y bueno amigos, eso a grandes rasgos es The Last Boys, los chicos perdidos o jóvenes ocultos. Esta película, a pesar de manejar temáticas un tanto turbias y escenas un tanto gore, tiene cierto grado de inocencia, y podría servir como el ancla o el puente para una persona que no está muy acostumbrada a este tipo de filmes y quiere adentrarse a este arcano mundillo. Así que 100% recomendable. Cabe destacar que históricamente The Last Boys, junto a Near Dark y Fright Night, fueron historias que modernizaron el relato del vampiro. Pues cuando se hablaba en cine sobre este arcano ser, siempre se presentaban historias en los lejanos 1800, allá en la época victoriana, en alguna ciudad o pueblillo remoto de Europa. The Last Boys, Fright Night y Near Dark rompieron ese molde, presentándonos a seres sofisticados que habitaban en los suburbios y que habían vivido miles de años. Claro, respetando el mitos y el folclor de estas criaturas. Con sus reglas básicas, como su aversión por los objetos católicos, crucifijos, agua bendita, etc. Y su alergia al ajo y otras especies. Y también, no podían entrar a tu casa si no te pedían permiso. Como dato curioso, la base argumental para este filme fue el cuento infantil Peter Pan y la Tierra de Nunca Jamás. Pues originalmente esta iba a ser una versión horrorífica de ese relato, pero cambió en producción. Este filme, además, fue filmado en tan solo tres semanas. Y, les tengo malas noticias. Santa Carla no existe. Es una ciudad ficticia. Este filme fue filmado originalmente en Santa Cruz, California. Lo cual es curioso porque los vampiros odian las cruces. Y esta ciudad está repleta de estos chupasangre. A Santa Cruz no le vino muy bien la publicidad del filme porque aquí se presentaba como la capital mundial del homicidio. Y Santa Cruz tenía este problema muy vigente en sus calles. Vaya, vaya. Lo que me deja pensando que quizás sí haya hijos de Nosferatu en aquella ciudad. La cual es muy bella, por cierto. Queda tan solo un par de horas de la mía. Obviamente no podemos hacer referencia a este filme sin mencionar su épico soundtrack. El cual tenemos por aquí. Síganme. Esta película incluye música de Tim Capello, Echo and the Bunnymen, Lou Graham. Es muy, muy buena la música de esta película. 100% recomendable. Este CD lo tengo desde que era adolescente. Ya que esta película la verdad fue muy influyente para mí en aquellos años que estás buscando tu identidad. No es que me haya convertido en un vampiro, pero influyó muchísimo en mí. De hecho, tuve una banda en mi adolescencia llamada The Last Boys. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el vlog de esta noche. Y si no han visto The Last Boys, ¿qué esperan? Háganlo. Y bueno, espero que duerman a todo el día y festejen toda la noche. Nunca envejezcan y nunca mueran. Ah, y no le digan a mi mamá que soy un vampiro. Hasta mañana. No. Podrán. Ya. Y. 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 Gracias por ver el video.